Si llegó el momento de saber que no sientes por mí como antes No me importa si es la hora de reconocer los errores Al fin hay que hacerlo y ser sincero El silencio queda a mi lado Tu sonrisa es algo que ya sucedió Aunque la distancia no se pare hoy Detendré mi pensamiento y solo pediré Que me des tu dulce amor En sueños si serás esa estrella del sur Que nunca veo en mi cielo Solo escribiré mis palabras hacia ti Con mis lágrimas secretas quedarán olvidadas En el fondo de mi pobre corazón Ya no queda mucho que decir De tu parte Tal vez Un recuerdo Perdón Queda en tus labios Yo no me quiero despedir Quiero tenerte siempre en mí Y como amiga No sabrás que Seguiré así Sin tu amor Sin tu amor Porque ahora Solo pediré Que me des tu dulce amor En sueños En sueños En sueños En sueños Si serás Esa estrella del sur Que nunca Que nunca veo en mi cielo Que nunca veo en mi cielo Solo escribiré Mis palabras hacia ti Con mis lágrimas secretas Quedarán olvidadas En el fondo de mi pobre corazón En el fondo de mi pobre corazón Solo te diré Cuando ya no me oigas Amor